Bienvenidos al Museo Municipal Gregorio Santiago Cherbo, donde la vida y la historia late en cada elemento y documento. Vengan, vamos a conocer un poco más de esta historia. Siguiendo con la recorrida por este museo, nos vamos a encontrar con la sala de numismática pedrolista, donde se puede observar una variada colección de medallas y monedas que reflejan la historia de San Nicolás de fines del siglo pasado y principios del siglo presente. Como así también elementos que pertenecieron a Damián Menéndez, quien fue el autor del primer libro sobre la historia de San Nicolás. Como así también una galería de retratos de los diversos intendentes que gobernaron San Nicolás hasta el día de hoy. Finalizando con la recorrida por el Museo Municipal, vamos a llegar a un sector donde se pueden observar elementos que pertenecieron al fundador de este museo, el señor Gregorio Santiago Cherbo. Como así también una importante cantidad de retratos al óleo que muestran las imágenes de quienes fueron los intendentes municipales entre 1886 y 1916. Este fue un rápido recorrido por las instalaciones del Museo y Archivo Histórico Municipal Gregorio Santiago Cherbo, que se encuentra ubicado sobre calle Francia número 187 de la ciudad de San Nicolás. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.